Algo muy mal pasará en 2023 El fonavideño captado en cámara Pero antes El hombre de aquí había discutido con su mujer Y para eso, él fue a la casa de su madre Y claro Ok, ok, ok Vamos a aclarar unas cosas Tú, tú, tú estás mintiendo Y basta con ver esos links de los videos que estamos Que estás hablando tú, amigo Y tú, y tú también Tú también estás mintiendo, amigo Y me da vergüenza tu existencia en YouTube Tú tienes 19 años y estuviste haciendo clickbait a tus fans Me das vergüenza, by jokes Me das una vergüenza tremenda Ok, lamentablemente para desgraciarme para el video tenemos mucho que decir aquí Este tipo, lamentablemente, es igual de clickbait Me da contenido falso Pero esta vez haciendo una historia inventada que no es real Y con el video de fondo que muestro Básicamente, él está diciendo que una broma es su hijo de su madre Lo cual es completamente falso Si te dedicas a ver el video entero Que lo muestro entero Y no Y sí, tengo que disculparme por lo que acabo de decir anteriormente El problema es que cada vez que va a mentir Siempre se fija más en detallar Detallar y no hablar O sea O sea, algo así como No dicen nada y solo hablan O sea O sea, cállate Y solo resume eso Y cada vez Y cuando así se subió obligado a decir que va a ser partido Para que al final No haya un carajo Y te voy a mostrar un video a continuación Este hombre de aquí Este perrito estaba Así suena El clásico grito Ese chico Así es como ¿Qué hacer si te entierran vivo? No es Espero que con este video Te hayan enseñado La veracidad de estos usuarios Para poder desmentir su contenido Y les digo de inmediato Que me voy a render con el post Que hice anteriormente Sobre Bajox Ya que es inútil Este tipo va a seguir mintiendo A los sociocultores Pero por suerte Me tienen aquí Ustedes Por suerte Yo existo aquí Para poder mostrarles Que tan ciertos son videos De ciertos usuarios Muchas gracias por crearte hasta el final Espero que las pases bien Y que tenga un buen día Y Dios te bendiga Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!